El primero que le tengo, bueno, ayer le adelanté un poquito al diario Crítica en su glosa, se escucha por ahí, publicó una glosa. Oye, ¿cómo me escribieron por esa glosa? Pero para que usted tenga bien clarito qué fue lo que pasó. Este, recibió una llamada, yo uso dos celulares, uno privado y uno público. Oye, recibió una llamada al celular privado, imagínese, privado. Y la conversación fue, le voy a poner un pedacito para que usted vea cómo actúan, o para que usted escuche cómo actúan estos señores. Mientras la recibía por el privado, grabé con el otro celular un poquito la conversación al ponerla en speaker. Escuche. No está bien, varón. No está bien. Yo no te estoy condenando. Simplemente te digo que no está bien. Venga, venga, venga. No, no, no. Yo quería la grabación, la grabación era al principio, no la conversación después. La grabación al principio es muy sencilla. El hombre me llama muy contento y me dice su nombre. Yo soy fulano de tal Fábrega. Se puso un apellido Fábrega. Vamos a poner Jorge Hernán Fábrega. ¡Eh! Jorge Hernán Fábrega le saluda. Hola, Jorge Hernán. ¿Cómo estás? Dice él, usted se ha ganado un premio. ¿Cuál es su nombre? Yo le digo, Jorge Hernán, tú me estás llamando para darme un premio, pero tú no conoces mi nombre. Sí, un premio de Kevin Auerle. ¿Cuál es su nombre? Yo le digo, pero caballero, si yo soy tu cliente, tú debes conocer mi nombre. ¿Qué es lo que le trato de decir con esta pequeña conversa? Que era lo que le quería presentar en el bochinche. Bueno, que cuando usted lo llame para entusiasmarlo por un premio, usted no tiene por qué dejarse llevar por la emoción. Piense un poquito. Si alguien le llama y le dice, tú eres mi cliente, mínimamente debe saber cómo se llama usted. Vamos a partir por ahí, ¿no? Pero después me dijo, lo que pasa es que estamos de aniversario hoy 28 de noviembre. ¿Lo tiene? Vamos mejor a que usted escuche cómo fue la conversación. Vamos. Espérate un momentito. Tú me estás llamando de la agencia y tú no sabes quién es tu cliente. Sí, es correcto, estimado cliente. Mire, hoy, hoy vamos a ir a Panamá, hoy 28 de noviembre de 2020. Hoy Panamá está cumpliendo lo que es un año más de aniversario. Y hemos prestado un sostén... Espera, espera, espera. ¿Key Belauerle está hoy de aniversario? Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Revisa bien tus archivos porque no es así, pero continúa. Dígame. Que revises bien tus archivos porque eso no es cierto, pero continúa. Hoy, ¿Key Belauerle no está de aniversario, hermano mío? Mira. Venga, eso era lo que le quería compartir. Ahí más o menos comenzó la conversación. Cuando usted saca a estos caballeros del libreto que tienen, quedan patidifusos. Tírenle una bomba, por favor, hombre. Se enredan ellos mismos. No tienen salida. Pero lo primero es que usted no debe, oye, usted no debe caer en la emoción. Dicen, ¡ay, me gané un premio! No, no. ¿Cómo que lo llaman y le dicen, estimado cliente, usted se ha ganado un premio y no sabe ni cómo usted se llama. Vamos a partir por ahí. Vamos a partir por ahí. O el otro, no, es que hoy estamos de aniversario. Espérate, es 28 de noviembre. Que Belauerle no esté de aniversario el 28 de noviembre. O sea, usted debe estar más o menos informado, ¿verdad? Al final, le dije al hombre, hombre, mira, yo no te condeno, yo no puedo condenarte. Tú estás en la cárcel. Al final me estás llamando desde allá. Me aceptó que era desde la cárcel. Me dijo, lo que pasa es que acá hay que pagar por todo. Yo le digo, no, pero si estás en Cristo, tu vida va a cambiar. Tranquilo, ya él pagó por todo. No tienes que, no vas a lograr cosas buenas haciendo cosas malas. Así de sencillo. Y bueno, el hombre pidió oración y todo lo demás. Pero esa es otra historia. Usted no caiga en este tipo de abusadores y estafadores en línea, hombre. Piensa un poquito, no se deje llevar por la emoción. Pero a propósito de estar bien informado, a mí me encanta. Dele un aplauso a los televidentes. Dele un aplauso a los radioescuchas. Dele un aplauso a los internautas de radiografía. ¿Por qué? Bien, bien. Síganos aplaudiendo. ¿Por qué? Porque ustedes siempre están bien informados. En este segmento, recuerdo que hace como un mes, Susan trajo el bochinche. Le quieren quitar el partido a Rómulo. Y dijo Yanivel. Y usó otro nombre, no recuerdo qué otro nombre dijo. Estaban detrás de la estrategia. Bien. Hace dos semanas, no, la semana pasada, yo le dije, oiga, son 12 diputados los que están en el movimiento que quieren hacerse del poder de cambio democrático. Y ayer, pues se conoció más. Se conoció que no son 12. Ya subió a 15. Sí, señor. 15 de los 18 diputados. Oye, y se fue bien claro. Más claro no canta Yanivel. Haciendo el parangón con más claro no canta un gallo. Ella nunca ha dicho que quiere ser presidente de la República. A mí lo que me sorprende es de verdad escuchar la violencia contra la mujer. Yo la entiendo en materia política de esta manera. Cuando una política habla y la gente se mete en su vida privada de una forma que no debe ser. No debe ser. Porque a los hombres no los tratan así. Yo digo, eso es violencia contra la mujer. Me puede caer bien o me puede caer mal una política. Ese es un asunto distinto. Pensar como ella o no. Pero, meterse en la vida privada, no, hombre. Eso es violencia. Pero más violento es que usted diga cosas que no existen. La mujer dijo esto. Escúchelo. El partido. La diputada lo dijo muy bien. Es la presidencia del partido Cambio Democrático. Presidencia del partido Cambio Democrático. Oiga, y lo reitero. Dana lo dijo. Ser presidenta del partido para que el candidato a presidente de la República sea otro. Y ella lo aclaró también. Así que, el bochinche que usted ha conocido desde hace un mes aquí y que se ha ido desarrollando, ya lo tiene completo. Le sale una contraparte, una oposición a don Rómulo Rux en Cambio Democrático. Y ya es público. Cerremos con esto. Ah, no, ah, ah. Pero dijeron que ellos tenían, surgieron versiones que sí. Dana dijo que había acercamiento con RM. La señora Yanivel Ábrego dijo que está centrada en el tema de Cambio Democrático. Y el propio Luis Adardo Camacho dijo que a ellos no les interesa las peleas internas de CD. Lo puso en un, en un tuit. Y el señor RM también puso su tuit. En fin, así está el mundo de los políticos entre RM, Cambio Democrático, don Rómulo Rux, doña Yanivel, en fin, se lo dejo hasta ahí. Y a propósito de políticos, quienes fumaron la pipa de la paz. Sí, señor, aparecen ahí en pantalla. Este bochinche yo no lo recibí, este lo recibió nuestra productora. Y enseguida me compartió la foto. Fumaron la pipa de la paz el señor Echelécu y el señor Blandón. ¡Qué bien! Ese aplauso, porque al final de eso se trata, que nos entendamos todos. Lo triste es que en política se dicen, ¡ay, padre! Y después andan de la mano agarrados. Bueno, ya se agarraron de la mano. ¡Qué bien! Porque el pasado hay que dejarlo atrás. Pero en política, de verdad, si es algo que a mí me gusta el discurso político es eso. Cuando se comienzan a decir cosas horribles, porque no es la forma, debe ser un debate de propuestas, ¿verdad? Para mí, para mi gusto. Pero en fin, ¿por qué? Porque...